La verdad que muy contento, muy feliz, me parece muy importante que la Cámara haya convocado a un congreso internacional, un congreso latinoamericano de jóvenes inmobiliarios, pero que además haya hecho extensiva la invitación a escribanos, abogados, contadores, ingenieros, arquitectos, agrimensores, me parece que, bueno, publicistas, todos forman parte de este mercado inmobiliario, de esta industria inmobiliaria, que obviamente en el corredor lo que tienen es la persona que profesionalmente intermedia para realizar la operación, pero todos forman parte del negocio inmobiliario en sí, porque cada uno contribuye con su especialidad, con su formación a que el inmueble exista, que el inmueble tenga una declaración jurada, impositiva, que haya una escritura que haya dado nacimiento al dominio del inmueble, jurídicamente hablando, bueno, poder mostrarlo en los distintos medios, las campañas publicitarias que hacen los creativos, me parece que todos hacen su trabajo y por eso era importante que estén todos aquí. Cuéntanos un poco sobre tu disertación, cómo viste la respuesta también de los jóvenes. Bueno, mi disertación justamente versó sobre eso. Cuando tuve la noticia, la invitación de la Cámara gratamente que me invitaron a participar sobre este tema, me pidieron que disertes sobre algo que tenga que ver con la integración de todos, es decir, con quiénes se rodea el corredor inmobiliario y para hacer qué tipos de trabajos. Tenía que contemplar justamente todas esas cosas. No me puse a explicar lo de los contadores, porque para eso están los contadores, como todos los otros profesionales, yo solo soy abogado y corredor inmobiliario, con lo cual hablo desde la parte que me toca. Sin embargo, mencioné en qué se basa el aporte de cada uno de esos otros profesionales y bueno, creo que positivamente por lo que nosotros podemos leer desde el escenario con el comportamiento de las personas, el movimiento de los brazos, las sonrisas, distintos signos que vamos leyendo, creo que bien además. Creo que la concurrencia que ustedes están viendo de todos los disertantes, han pasado disertantes desde el día de ayer, hoy es el día del cierre, todos disertantes de primer nivel, la verdad que es un honor estar presente entre todos ellos trabajando. Por último, ¿cuán efectivo o cuán importante es ese trabajo multisectorial teniendo en cuenta un contexto de turbulencias económicas? Bueno, justamente la turbulencia económica es algo que nos obliga a ser creativos a la hora de tomar decisiones, de asesorar y demás, y yo creo que la eficiencia se da en la medida que podamos entender que cada uno tiene un trabajo que es distinto del otro y que solos podemos obtener determinado tipo de resultados. Una pieza de rompecabezas es solo una figura, pero si la unimos con otra que es distinta, que es diferente, que viene de un lugar distinto, que tiene características propias, que difieren de la anterior, pero unida a esta pueden armar algo juntas. Eso pasa con la interdisciplina inmobiliaria. Todos somos diferentes, todos tenemos un aporte distinto, y solos obtenemos algo, pero juntos mucho más. Esa sinergia, esa plusvalía de la que se habla, creo que es muy importante, y más que nada en estos momentos de dificultades económicas que, como dice la Presidenta de la Cámara Inmobiliaria, siempre hay igualmente dificultades económicas, cuando no es por una, es por otra. Lo que pasa es que ahora está como más amplia o es multidimensional esta dificultad porque abarca muchos sectores, no hay solamente en el campo inmobiliario, sino en general. Con lo cual creo que es más importante esa pregunta tuya de que se dé esa relación.